La Parroquia del Sagrado Corazón les invita a la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de Metlatono, Guerrero, México, a la misa del viernes 25 de septiembre a las 7 de la noche y a la misa del sábado 26 de septiembre a las 1.30 de la tarde. Habrá venta de velas de San Miguel el jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 6 a 7 de la noche afuera del templo. Siguiendo los protocolos del COVID-19, se les pide de guardar el distanciamiento social y traer sus mascarillas. Cuando la iglesia llegue a su máxima capacidad, las puertas se cerrarán. Las celebraciones serán transmitidas en vivo por nuestras redes sociales. Muchas felicidades a nuestros hermanos de Metlatono, Guerrero, México, en el día de la fiesta de San Miguel Arcángel. Dios les bendiga.